Venga acá, me gustaría preguntarle a los contertulios, compañeros de tanta diversidad en el panel de opiniones, ¿existe algún tipo de edad que le debe llevar el hombre a la mujer o la mujer al hombre, Juan Carlos? En paisito como este. Hay muchas teorías. Vamos a ver. Hay quienes dicen que una diferencia de 10 años, eso es teoría, ¿no? Yo no he leído nada oficial. Nada que sea ciencia. Una diferencia de 10 años. Es sostenible. Del hombre a la mujer. No importa la diferencia. ¿Seguro? Sí, seguro. Ok, continuamos. De lo que he oído. Y otra teoría dice que no importa la edad porque finalmente las edades, tanto del hombre como de la mujer, digo, yo me niego a hablar solo en el lenguaje heterosexual. Yo quiero hablar de uno y de otro. Sacríficate. Tenemos que decir, tú lo sumas y lo divides entre dos y ese promedio es la idea de ambos. Es la edad de ambos. Tú lo sumas y el promedio es la edad de ambos. Porque definitivamente para que puedan convivir, uno de los dos tiene que bajar o uno de los dos tiene que subir. Porque la diferencia... En todo el sentido. En todo el sentido de la palabra. O tú te aguantas, o la mujer se aguanta las carencias... En el carácter. En la capacidad física para el sexo, la virilidad. Ajá. O usted se lo aguanta y se queda con él. O usted busca la manera de subir, de acelerar su capacidad para que ella se quede con usted. Patilla. Sí. Continúa, Juan Carlos. Entonces, eso sí... Se muere también. Sí, sí, Juan Carlos. No, que es importante eso, o sea, que lo tengamos en cuenta. O sea, no es común que... No es común, oigan bien, no es común, entonces, en base a esa teoría, de que los dos sean fogosos. No es tan común. Casi siempre hay uno que... Pudiera ser, lo que pasa es que hay una diferencia. Imagínate tú un hombre de 60 con una mujer de 30. Hay mujeres de 30 que no son de nada. Fuego, chipa. Una cosa que no sea de nada usando sus partes pudendas. Y otra cosa es... Es la capacidad. Ah. Sí. Eso no es lo mismo. Usted puede decir... Es bello, es bello. Ay, Dios mío. Sí, tú sigas hablando. Es que las interrupciones a mí me desconcentran. Entonces, es importante que tomemos en cuenta eso. Una cosa que usted lo sepa usar. Y otra cosa es que usted pueda esperar, aguantar o resistir. Claro, ¿quién debe ser mayor? ¿El hombre o la mujer? Mira, hablando de historia, siempre se ha dicho... Ay. ...como que el que tiene que ser mayor es el hombre, ¿no? En una relación. Ah, en base a qué. Sí, sí. No, yo siempre he escuchado eso. O sea, incluso tú no te abismas, ni te impactas, ni te impresiona cuando tú ves un hombre mayor que la mujer. Pero cuando es viceversa, entonces sí. O sea, tú ves una señora con un muchachito y eso te causa demasiada impresión. Eso tiene que ver con el machismo latinoamericano. Ahora, si tú ves una mujer menor con un hombre mayor, es como que más normal. La gente lo ve más normal. Porque todo eso es machismo latinoamericano. Exactamente. Ahora bien, yo entiendo que a nivel sexual, exacto, mi opinión, a nivel sexual, a nivel profesional y a nivel de madurez, a mí siempre me ha gustado que el hombre sea mayor que yo. Ah, ¿y cuántos años más o menos? Esto de colágeno, esto de... Colágeno. Y también lo madurez. Mencioné tres, pero tú te fuiste con los sexuales. Sin embargo, es una contradicción. El órgano sexual de la mujer, por más tiempo, resiste más. O sea, es útil por más tiempo. La mujer no sufre impotencia sexual. Aunque pudiera tener anorgasmia, que creo que es el término correcto, de cuando la mujer no tiene deseo sexual. Chequea, ¿qué significa la anorgasmia? Es cuando la mujer no moja y siempre está seca. Sigue, Juan Carlos, sigue. Está bueno que me me pase también, porque está bueno. El culpable, ¿sabes? Yo, de todos los males. Oye, bien, supuestamente el culpable de los que a Melia me dijo a Natra fui yo. Yo entré a Instagram hoy y todo el mundo dice que el culpable soy yo. ¿Qué edad usted tiene, señorita? Cuarenta y siete. Amalia, ¿qué edad tú tienes en serio? No, ¿es serio, Amalia? Treinta y cuatro. O sea, yo te llevo a ti diez años. Entonces tú eres la hija mía. Yo a diez años tuve a Melia. No. Pero precoz. Señores, suélteme. Yo no tengo que ver con lo que a Melia opine aquí. Sigue, Juan Carlos. Ah, ok, continúa. Bueno, sin embargo, la mujer tiene más tiempo. Si se mantiene sana psicológicamente, si entiende que es una persona útil en términos sexuales, que no se deja abatir por los preceptos machistas con los que la formaron, y se entiende a una mujer independiente, responsable de su placer, y lo sostiene, dura más tiempo, con capacidad para el sexo que el hombre. Estoy de acuerdo. Estamos complicados. La mujer no tiene que erectar un órgano. No tiene que llenar de sangre un órgano. Y encima de eso, tiene que ser el ente dentro de la relación que más aporte físicamente, porque el hombre que más se mueve. Sí. También pasa algo. Estamos complicados, compañero. Mira otra cosa. Eso depende. No, no depende de nada. No, las mujeres tenemos una carga y una responsabilidad fuerte. ¿No le picó cerca? No, porque yo lo estoy escuchando muy atento. Piensa qué es lo que dicen. Hay fundas de cemento. Piensa qué es lo que dicen. Tú, tú, tú. Sí, pero también hay hombres así, Robert, que son fundas de cemento. No machistas. Oye bien. Dijo el doctor Ignacio, Ignacio Arias, Ignacio Arias, él es el psicoterapeuta. No, él es sexólogo. Él estuvo con nosotros cuando él... Un sexólogo y un psicoterapeuta. Sí. Bueno, pero el caso es que él dice... Eso soy yo. Que el hombre tiene una presión tan grande en ese sentido. Claro. Aquí, ¿eh? Ajá. Que la mujer, oiga lo que dijo él. Amelia debe recordarlo, porque él estuvo con nosotros un tiempo. La mujer está en capacidad. Oigan, esto suena grave. Esa es verdad. Grande. Muy perdón. De que se le muera la mamá y un hijo. Y esté en capacidad física de tener relaciones sexuales en ese momento. Sí, es cierto. Porque hasta con una lubricación artificial, ¿ya funcionó? Sí, sí. En el caso del hombre, compañero. No ha forzado. Estamos complicados. Y yo a veces de mí. Tengo razón o no tengo razón de lo que estoy diciendo. Tú la pegas a veces. Sí, porque el hombre bajo estrés no funciona. Con problemas no funciona. No, 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 no. Donde él no tiene razón es donde él dice que el hombre es el que más se mueve. Sí, lo es. A veces. Amelia, tú bailas malo. Siempre. Amelia, tú bailas malo. Eso no tiene que ver con el baile. Perdón, perdón, perdón. Pensemos en el baile tradicional. ¿Cómo fue? Hazme la seña. Que me enfoquen a mí. Mira la seña. Que es Robert. No, esa no es. ¿Cuál es la otra? Pues enfocé a Robert porque yo no voy a hacer la seña. Yo no voy a hacer seña. No, no, espérate. 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 No voy a hacer la seña entonces. Pero escúchame. Tú has escuchado un término. Dije, el matador. Sí. No es la matadora que dice. No, pero además. Pero además. Pero además. La acción como tal. Señores, eso se lo inventó un machista. No. El matador. Un hombre machista. ¿Qué es el mundo de cemento? Sí. Lo que pasa es que. No. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que. No es una funda de cemento. Mira, te voy a decir algo. No he opinado en este tema esperando que Robert me diera la palabra. Sí, vamos a ver. Pero la voy a coger yo. Vamos a ver. Que no la piste que va a decir. Vamos a dársela. No, mira. Voy a ir por parte. Primero con respecto de quién tiene que ser más mayor. Yo imagino que para el amor no hay edad. Ah, va bien, va bien. Eso no hay edad. Pero regularmente para la sociedad. Lo más recomendable es que el hombre lleve de 10 a 15 años a la mujer. Ya cuando pasa de ahí ya lo ven como chapeo. Y como abuso. Pero si va en ese promedio de esa edad. La sociedad lo permite. Lo permite. Lo ve bien. Ahora bien. Tanto que ustedes hablan que las mujeres. La mayoría que son unos cementos. Funda. Tú sabes la cantidad de hombres que nada más lo entran y no hacen nada. Ay. Y se quedan tiesos como un palo. Bueno. Y ustedes siempre quieren como a la mujer. Siempre como echarle una funda de cemento que se acuentan ahí y ya. Y nada. Y tú sabes la cantidad de hombres que hacen eso. Que nada más hacen ya y más nada. Como que ven, mátate tú ahora. Y uno tiene que agarrar a mi amor, tal diablo ahí. Hacer trabajo sola. Ahora escúchame a mí. Eso suele pasar también. Escúchame a mí. ¿Qué es lo que hacen esos hombres? Dilo suave. Pero dilo. ¿Qué es lo que hacen? Hablan o escribieron. Es como yo tengo que hablar. Escúchame a mí. No entran y ya. Ok, David. ¿Por qué yo no hablo alterado? ¿Por qué no tengo que sentirme aludido? ¿Por qué las fundas de cemento hablan? Sí, ya hablan. ¿La hemos mencionado? Es que se mojaron. Es que se mojaron. Es que se mojaron. Se mojaron. Esa es lo que pasa. Y por eso es su queja. Lo tomé para mí. No existe, no existe. No existe la pareja mía que diga eso. No existe la pareja mía que diga que es funda de cemento. ¿Por qué hay que defenderse tanto y sentirse tanto? Es que ella está hablando por ella. Yo estoy hablando con datos científicos que es diferente. Ella no es una funda de cemento. ¿Por qué están tan alteradas? Ellas son mujeres activas. Porque en el acto... En el acto... Que le caen unas arenitas, se ponen tiesa, dura. María Echi. María Echi, para ti, ¿cuál es más funda de cemento de las dos? Vamos con eso ahora. Bueno. De las dos. Pero ¿cómo? Esa falta de reteneco. Ay, no me sabe. Pero ¿cómo así? ¿Y cómo? ¿Es una falta de reteneco? ¿Lo vas a ver? Pero venga. Pero la cobió. ¿Qué fue? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. La cobió, la cobió. Ay, ay, ay. La cobió, la cobió. Ay, 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 ay. Mucho miedo a la mujer empoderada. Las están cosificando. No se lo permitan. Yo le tengo mucho miedo. No se lo permitan. Las están cosificando. Yo le tengo mucho miedo. A la mujer empoderada. A esa mujer matadora. A esa mujer que yo, y yo, y yo, y yo. Esa, a veces, no siempre. A veces hay excepciones. Son las que menos dan... Ellas dan toco en la boca. Son las que más tan... Sí, a veces pasan, es cierto. Son las que más se mueven. Es cierto, es cierto. El paso de la culebra. El de la acordeón. Bájate y súbete. Son las que más paso tiene. ¿Cuál es el de la acordeón? ¿Cómo haces? ¿Tú no me lo pediste? Está bien. Digo, de la perra vica. Ese depende. Hay que estar para saber. Pero más o menos. Esa es toda la mujer fingidora. Digo, está por un ojo. Digo, que están sintiendo más que toda la mujer. Y gritan. Y abro la boca. ¿Cómo la abro? Esto es radio. Esto es radio hasta ahora. Ay, Dios mío. Ahora, este tema está muy fuerte. Este tema es a propósito. Yo tengo... De que una colega de Caro y de Amelia. Ay. Muy bella. De nombre Nabila Tapia. Y el novio, el más joven de la cabina, el más joven, le lleva como 20 años. Tú le llevas como 20 años tú. Oye, ¿a quién le llevas? Supuestamente el novio, el novio de Nabila. Es joven. Tiene 20 años. Es futbolista en Europa. Sí, creo que trabaja para... Y muy feo. Para un equipo de fútbol de Alemania. No, ay. Que no, que no. Que lo digan a una de ellas dos para que tú veas. Pero dilo, ¿cuál es tu opinión? Tú lo viste. Que es muy feo. Para tu gusto. Para cualquier gusto. Y para el de ella, también. Yo no la he visto físicamente. ¿Cuál está en la foto? Yo vi la foto y es un moreno. Vamos a ver, Caro, de papelera. Chile africano. Vamos a ver, Caro. Es un moreno, exacto. Esa es su cultura. Esa es su raza. Esa es su color. Es su color. Muy feo. Y yo te dije aquí el otro día, Robert, que yo no tengo problemas con los morenos, con los negros. A mí me parecen muy atractivos. No, 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 no. Vamos a ser hipócritas. Esperen. Es feo. Amelia. No, 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 no. No, 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 no. Amelia. No, 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 no. El novio de Nabila. Perdón. ¿No te parece interesante? No, no, no. Lo cuarto que tiene, sí. ¡Ay! Ya, vamos. El dinero que tiene. El dinero que tiene, sí. Pero, bonito, hay unos negros que tú dices, diablo, que es el maldito negro, que nada más con la sonrisa tú te quieres comer la boca de ese hombre. Perdón. El hombre. De hecho, a mí el hombre blanco no me gusta. A mí me gusta el hombre así, moreno, morenón. Y de hecho, he dicho, tampoco me gusta el hombre bonito y me gusta el hombre con barriguita, pero no así. El hombre más sexy del mundo. Manito, es un trabajo fuerte. Sí, sí, Amelia, Amelia. Perdón, Amelia. Perdón, ahí está sucediendo. Mira, el hombre más sexy del mundo en este momento, moreno. Mira lo que sucede. Si el hombre es romántico. No, porque es la verdad, señores. Si es romántico. Escuche, si el hombre es romántico, la está tratando como una reina y además, ellos están teniendo química y conexión ya, señores. Ahí está. El físico pasa a un tercer plano. Oye ahí. Oye ahí, Amelia. Estoy de acuerdo. Pasa. De verdad. Me ha sucedido. Puede incluso que no cuente lo que no lo hace bonito. Todo lo que tú dijiste puede ser verdad. Ok, ahora Gary Acosta se va a encargar de ponernos al día de quién es, cómo se llama, qué edad tiene, para qué equipo juega, acta de nacimiento. Los millones que gana. Pero también hay que ver porque hay fotos que no son muy favorables. Todas son peores. Tú vas a ver. Una es peor que la otra. Ahora les voy a decir una cosa. Ustedes los hombres hoy en día están más chismosas que las mujeres y más criticón que las mujeres. Pero Robert lo dice y no pasa nada. No. Yo lo digo. Oye, ya lo saben. Gary, ponga al público. Si el hombre es más lindo del 2023, ¿no es blanco? Está bien, está bien. Eso va a ser otro bloque. Gary, ¿quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Él es Ilaix Moriba. Él es de Guinea, africano. Tiene 20 años de edad. Ay, Amelia. Nació en el 2003. 20 años te mata. Un niño. Te dobla. Sigue. Ay, Dios mío. Tengo que hacer una cosa, Robert, que esa muchacha está gozando. Návila está gozando. Gary, continúe. Mira, africano. Bueno, incluso Návila, que tiene 31 años. ¿Le lleva 11? Le lleva 11. Ay, dice aquí Kevin que vive lejos. Pero Kevin, ¿cómo es? Ah, Kevin. Kevin, es difícil de mismo. Él incluso es futbolista. En España ha sido futbolista. Es de origen guineano, como ya había dicho. Él tiene... Realmente se destacó a los 15 años cuando marcó el hat-trick ante el Real Madrid sub-19. Y lo más destacable fue su último gol, donde marcó entre centro-campo al inicio de la segunda parte. Se habla de que llegó a firmar un contrato récord con un salario de más de medio millón de euros anuales y una cláusula de rescisión fijada a 100 millones de euros. ¿Y ahora cómo se ve? Igual de feo, pero rico. Amelia, míralo bien ahora. Es que voy a dar mi misma opinión de ahorita. No hay problema, Amelia. Yo digo lo atractivo es el dinero. A 60.93 del euro. Físicamente, a 60.93 del euro. Ahora. Anualmente, un millón y medio de dos de euros. Ahora, esto es una cosa. Ah, esta temporada. Él puede ser muy jovencito, muy multimillonario, otro que tú quieras, pero se está dando una tremenda mami. Porque Nabil es bella. ¿Cuánto ha comido vidrio de los dos hoy, Amelia, para ti? Ya, porque... Dime, Nabil es una mujer hermosa para mí. Sí, para ti. Hermosa, Nabil. Para mí, ella. Sexy, muñeca. Ahora, ella estaba feliz. Ah, no va a estar feliz. En la tienda, recibiendo los regalos. No va a estar feliz. ¿Qué le regala ese carajo? Sentada arriba en el avión privado de él, enganchada en las piernas, recibiendo sus carteras en las tiendas, costosísima, y está de viaje en Europa con él. Ahora, no pon la agua que la se enamora, sí. Mira, puede ser el hombre más feo. Oye, ahora. Puede ser... Ah, bueno, pero que es mi opinión. Una cosa nos quita la otra. Dale, dale. Puede ser el hombre más feo. Y cuando un hombre comienza a tratar a una mujer de esa manera, te lo he dicho, mira, te estoy diciendo yo que he estado con un hombre de verdad feo, feo, feo. Pero no así. Pero no así. No se llevan mucho, ¿no? Mira, aquí está más cambiadito. Lo único es que es lo más mayor. Y cuando me dan así que regalos, que prendas, que esto, que lo... ¿Comienza a veces más bonito? No, yo me enamoro. Enamoradísima. Mi papi, mi marido. ¿Y la figura, entonces? No, yo comienzo a ver lo bonito. ¿Por qué no tiene nada? Seguro es simpático. Al ser tan joven, quizá también... Pero es que no tiene nada que ver. Recuerden el tema que teníamos el otro día, la belleza subjetiva. No, 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 no. De pronto Nabila lo está viendo bello y precioso. No, 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 no. Usted puede ser brillante. Materialista. Usted puede ser tan noble como un ángel caído del cielo. Usted puede ser tan rico como Carlos Slim. Usted puede ser tan perfecto en su cuerpo con los cuadritos de una tabla de chocolate. Y si es feo, es feo. Sí, pero no es que ya le han gustado de qué bonito. Ah. Históricamente porque don Miguel no es un baby face. Ay, pero tampoco es feo. Pero, mi amor, tampoco es un baby face. Espérate, no. Don Miguel no es un baby face. No, pero tampoco es feo. Claro, pero no se compara. Felicidad para nadie. No, tú estás loco. No, no se compara. María, ¿quiste la foto del futbolista? Hermoso, bello. O sea, el tipo es bonito. ¿Él es tu prototipo? No, lo que pasa es que nosotros le llamamos feo a cosas que no sabemos, no vemos, ni sentimos, ni vemos. Por ejemplo, tú para Amelia ahora mismo, frente a la Torre Eiffel. No, a la Torre Eiffel no, porque ahí va mucho turista. La para en cualquier barrio de Francia. Tú el que le pasa por algo a Amelia es feo, porque culturalmente ella no ha vivido ni sabe cómo son los rasgos físicos de ese tipo de personas. De los franceses. De los franceses, de los europeos, de los diferentes rasgos. Entonces, Juan Carlos mira cómo dice, qué feo. Pero es porque no le ha tocado 10 feos de eso. Después que él ve a 10 feos de eso, son bonitos para ellos. Juan Carlos dijo el otro día aquí que la belleza es universal y que hay unos cánones. Pero mira la puerta, mira, hay unos cánones. Señores, el que es lindo y el que es feo es feo. Chris James Page, el hombre más bello del mundo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo un centro de comiatría que hace unas evaluaciones para el mundo. Y él alcanza un 99 y punto y pico por ciento de una belleza clásica universal. Entonces, eso no tiene nombre. Usted puede tener todas las virtudes que usted quiera, todas las cualidades que usted quiera. Y la belleza para acá, del pedazo de donde vivimos del mundo, que es la parte occidental. Usted tiene una belleza. En la oriental usted tiene otra belleza. Es verdad. Ahora, tal vez una cosa. Esa niña tiene una suerte para los hombres fabulosos. Ajá. Ahí está. Más dichosa. Ajá. Mira, hay... Para mí, la mujer más bella sigue siendo una. Desde hace como 15 años mantengo la misma posición. No, no. ¿Se llama? Esa misma. Gabi Espino. Eso es para mí. Bellísimo. Eso es para mí, ¿eh? Usted enamorado, tiene 15 años enamorado de esa mujer. No, no hay. Mira qué pasa. Tiene que haber una mujer más bella. ¿Tiene que haber una mujer más bella? Es para mí. ¿Tiene que haber una mujer más bella? Robert. Para mí. Para mí. Él no es el más bello. No eres común, ¿eh? El estudio se realizó y dice que él tiene los rasgos más comunes de una persona que se asimila a la belleza. No, no, no. No, no. No, Edith, que él es el más bello. No dice bella. O sea, a 10 gente le preguntaron, ¿cómo te gustan los hombres? No, no, no. Y lo hizo con inteligencia artificial, midiendo sus rasgos. Ah. No, no fue de que uno encuentro. Eso no fue de que... ¿A qué te parezco, Alma, lindamente? El de Bridgerton, de la primera temporada de Bridgerton. Sí, se fue el de Bridgerton. ¿Por qué te estoy diciendo? No te dice que él es el perfecto. No. Te dice que él es el más común dentro de cánone de la gente que le... Fulana, ¿cómo le gusta a usted? Este me gusta, permiso. Escúchame. No quieres escucharme. Gary, ¿cómo le gusta a usted? Ay, ya sé cómo le gusta. Amélio, ¿cómo le gusta a usted? Entonces, dentro de esa comunidad sacaron que él tiene los rasgos que más se parecen a lo que todo el mundo se parece. Un estudio realizado por el especialista del Centro de Cirugía Plástica y Cosmética Facial Avanzada Británico, el popular cirujano Julián Dasilva, ha determinado cuáles son las características físicas que tiene que tener un hombre para ser perfecto. Ha utilizado tecnología de mapeo facial basándose en el principio de la proporción áurea de los griegos. Cuenta que esta tecnología la utiliza en su consulta para ayudar a sus pacientes a encontrar la mejor opción de cirugía plástica. Gracias, María. Pero es ciencia lo que él está usando, no es una encuesta. Pero la gente también tiene que bajarle a algo. Primero, Navi, la hay con su vida. Y bueno, si se marió de ella, se marió de ella. Felicidades, disfrútalo. Pero me han enviado porque la gente tiene que bajarle, la gente jode mucho. Que inició el año colar y que ella está viajando, pero ella quizá tiene alguien que le lleve a esa niña al colegio. Su mamá. Su mamá. Su mamá en la crianza de Libby, de su hija, ha sido primordial. Pueblo dominicano, que seguidores todos de Instagram sigan metiéndose en la vida de todos los que estamos en Instagram. Que le damos el derecho, por ustedes ganamos dinero, por ustedes los hacemos populares. Sigan metiéndose y opinándose en la vida de todos los que publiquemos. Juan Carlos. ¿Quieres seguir? No es justo. Opinen, opinen. No, ese criterio lo tengo de antes. Lo tengo de antes de que no existieran las redes. Porque la queja de ustedes de los famosos, con respecto al público, no es nueva y él lo sabe. Qué periodista de antes. Lo que a ella le echaron para adelante fue, porque ella nunca subió a él, no le etiquetó, a él se le habían los deditos y ya. Sin embargo, ¿cómo se descubrió eso? Alguien mandó una foto a páginas, se lo mandaron a la Verni, a otras páginas. Mire el marido, el muchacho aquí, cuando yo entro y lo busco, él la seguía a Nabila Tapia. Ya dejó de seguirla. Claro, para evitar... Yo le dije a él que la dejara de seguir. Ayer, cuando lo busqué, él la seguía a Nabila. Ya dejó de seguirla. ¿Y en qué idioma se comunicarán ellos? ¿Ella domina el inglés? Él vive en España, él es de España. Ah, creo que en Guinea se hable español. Sí, él juega en España. Deja de ser Guinea Ecuatorial. Ya, pero es que la gente le daña cualquier... Él habla español. ...cualquier manga que tenga uno. No, y... Porque, por ejemplo, si ya estás ligando con ese tipo, y es algo discreto, ¿verdad? Por lo que sea. Vienen ahora y sacan la foto de ese tipo. Le echan la vaina para atrás a la muchacha. Bueno, ya están los diarios y periódicos y los medios de comunicación CDN. Bueno, de CDN fue que busqué la información de lo que cobraba y todo. Pero mira, 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 mira cómo estamos perdiendo la empatía. Están buscando cuánto cobra. No están mirando su corazón si la ama. Y si la niña tiene el colegio. Si la niña tiene el colegio. Coño, coño, porque la gente sabe que si es Nabila, él tiene 20 años y él es... ¿Y cuál es el problema? No se puede joder tanto. No es gratis. ¿Qué no? Ey, ey, pues, ey, qué pasa. ¿Cómo que no? Que vive el amor. No, 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 no. Que vive el amor, el amor triunfó. Pero de pronto Gary la enamoró. ¿Qué? 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 Ay, sí, claro. Aquí él tiene muchas en yates, en diferentes... Mira, hay que ver a qué guinea hay... Estilo de vida costoso, de un millonario. De un millonario. Como debe de ser. Chamaquito joven, millonario también. No, mira lo que pasa, que los deportistas europeos, fútbol, ellos ganan mucho dinero. Si él viene aquí, los contratos son millonarios. Si él viene aquí, guisa, aquí, aquí. Le va bien, aquí sí viene. ¿Pero a qué? ¿A trabajar? ¿A vivir? ¿A ligar? ¿A ligar? ¿A ligar? ¿Aquí? Pero claro, filas, le hacen... O sea, aquí en este programa, en este programa. Ah, aquí, aquí. Aquí me yo estaba diciendo, sí. Bueno, te digo una cosa. Si a mí me conquista, como a mí me gusta que me conquiste un hombre, claro... ¿A carterazo limpio que usted tiene que contestar? No, a carterazo limpio, no. Es que mira, lo primero es que a mí no me incomodan los morenos. Segundo, yo no tengo que ver con físico. A mí no me gustan los hombres lindos. Ahora, si el hombre lindo me conquistó, pues puedo tener un hombre lindo. Ahora, si el hombre feo me conquistó, yo puedo estar con un hombre feo. Claro. Depende de cómo se comporte conmigo, lo que haga por conquistarme. No se ve blanco de esta cabina. Oye, oye, hasta Gary. Hasta yo, claro. Oye. ¿María, ya está tú de la fila? No, no, porque yo soy el moderador. Yo no, ya le empezó, mira. Además, Robert, yo soy muy... Eso se va a escuchar feo, pero para mí es muy importante, no es lo más. Pero es muy importante la parte sexual. Ah, pero... Para que una pareja se lleve bien, sí, sí. ¿Qué te mate? No, pues que yo tenga química y conexión con la persona. Yo tengo química y conexión con una persona. Es matada, romperle un brazo, sí. En lo sexual, ya yo me enamoro, ya yo me siento bien. Tú ve, tú ve. Déjame. Ahí se ve más. Tú ve. Mira, tú lo conozco y huele rico. Ay, qué lindo. Y se comporte bien. Es una cosa... Y ser detallista, morocha. A mí tú me das una champaña y me pones como una reina y yo te encuentro el hombre más bello del mundo, ya, y me enamoro. Yo tengo que ver. Conoció a uno en Boston con un bigote. Ay, Dios mío. Ha comido espagueti y un sitio de tipo embarrado. Sí, a mí me gustan feo. No, y habla español. O sea, la gente se preguntaba cómo puede comunicarse. Él jugaba en España. Mira, claro, estoy viendo algo ahí. Pero hay una guinea, de las tres guineas. ¿Qué pasó? Guinea Ecuatorial, que se habla español. No sabemos... Mira, mira esa boca, ok. Dirían ustedes que es un bebón feo. Pero tú sabes qué es dar un beso. Tú sabes qué es dar un beso con un hombre que tenga los labios grandes. Déjame buscarlo para ver de qué viene aquí. Eso es chulísimo, Gary. Cuidado, cuidado. Gary, vamos a dejarlo. Ya es, ya es, ya es. A mí me gusta el hombre que tenga los labios carnosos. A mí me gusta el hombre que tenga los labios carnosos. Qué bonito, ¿eh? No, pero perdón, perdón. Me gusta el hombre así, como que tenga los labios carnosos. No hay nada, oye, esos hombres que te besan con los labios delgaditos, que tú sabes que no estás besando nada, Juan Carlos Pengón. Me dice mariachi, me dice mariachi, Robert. Atención, Ávila, cuida a ese hombre de Caro y Amélia. Ay, no. ¿Ya lo dijiste? No, no, no. Atención, Ávila. Al contrario. Borre el intro, Gander. Borrela, bloqueala. No, al contrario. Atención, Ávila. Están haciendo su diligencia. Ahora, él debe tener compañeros del equipo también. Sí, sí. Ay, los amigos que lo traigan, exacto. Oye, ay, los amigos que lo traigan. No, pues tú no das para eso. ¿Para qué? Para eso. Digo, para conocer amigos de María de Navidad. No, no, te tranquila. Que te tires para que ella vea. Que te tires para que ella vea. Sí, está bien. Juan Carlos, ya investigaste, ¿qué Guinea es? Guinea con Acre. ¿Qué es eso? ¿En esa Guinea se habla portugués? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es lo acreo? Igual es en África. Es una colonia portuguesa. Pero fue, fue. Fue, fue. Pero se hablan dialectos. Y el español también. En este caso, lo que dice es que se habla francés. No, pues se equivocaron ahí. No, el idioma oficial es portugués. No, no, no. Hay tres lineas. En una se habla portugués. En una se habla francés. Y en una español. Las tres fueron inmadidas. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo habla el marido de Navidad? Mi amor, son datos culturales para que la gente... Tienen que hablar español porque ya lo entienden. Mira, ambos. No, 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 no. Miren, Navila sabe el inglés. Vamos, no. Las tres. De pronto no habla inglés perfecto. Pero Navila hasta ha vivido tiempo en Estados Unidos. Navila habla inglés. Sí, sí. De verdad. La gente es americana. Su hija la tuvo allá. Ella habla inglés. Y lo que usted no entiende. Usted lo escribe. Claro. Se lo pasa el teléfono, traductor y ya. Español inglés. Sí, pero es bueno que la gente sepa que él es de Guinea. Y que hay tres Guineaes. Suscriben eso. Tres países que se llaman Guineaes en África. Y una se habla español, una se habla francés y otra se habla portugués. Exacto. En el caso de la de él se habla francés. Amelia, ¿y usted ha conocido hombres que no sepan hablar español? Sí. Estaba una vez saliendo con alguien que no sabía nada español y andaba con alguien. Y si él... Yo me vi un día allá, yo me vi un par de... Yo estaba harta. Como que todo era por vía de... Seña y a través del tipo. Y cuando él quería un besito, ¿qué le decía? ¿Qué le decía? ¿Cuándo él quería un besito? ¿Era inglés que hablaba el tipo? Sí. No, pero le decía seña. ¿Qué seña le decía? Es una cosa. Yo no sé qué idioma era. Yo sé que español no era. Ah, habla media. ¿En serio? ¿Entonces tú no sabías qué idioma era el tipo de traductor? Yo sé que español no era. Entonces él tiene un traductor. Sí, una persona que estaba ahí al lado. ¿Y para tener intimidad entonces? ¿No se hablaba nada? Era que el tipo quiere la vuelta. O sea, la hay que entregársela ahora mismo. Así que es el traductor. Y a Amelia le decía... No. Mira, freco viejo. Atrevido. Mira, estoy viendo, Caro, que hay algo azul detrás de ti como que combina con tus ropas. Sí. ¿Qué es eso? Yo pensaba que me lo habían enviado a mí. No, no, no. Pero las cámaras, las cámaras. Vamos a ver, Isidro. No, y me lo mandaron igual que la ropa. Pero no, no es para mí. Son unas flores... No, no, pero echalamos para acá. Unas flores azules. ¿Qué? Echalamos para acá porque usted mismo salga, venga. Yo veo una taza con la fotografía de mi amigo y hermano Mariachi. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Jugado sin una fritura o una vaina? No. Ferrero Rocher. Chocolate fino. Dios mío. Y una tarjeta. Chocolate costoso. Ay, una tarjeta. Mira, que son pocas las mujeres que hacen esos tipos de detalles. Hoy en día de que es regalar flores. Mira, Robert, la taza. Es mariachi. ¿Esta es tu mamá, Mariachi? Ya lo me doblan ahí. Mira ahí, con tu mami. Coño, ya hay un problema aquí. Para mariachi, Buda, de signo de interrogación. Cuidado si la ley entera. ¿Puedo dar permiso para leerlo? Cuidado, cuidado. La notita dice así. Cuidado. Que Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas. Que Él sea tu fuerza cuando estés débil y tu apoyo cuando estés en soledad. Que nunca te falle tu bendición y siempre te sobre la felicidad. ¡Qué bellas palabras! ¡Qué bonito! Un espectáculo de arreglos. Diablo, lo grande que yo no sé es el Epo. Yo no sé quién es, pero ya esa es mi manita. Es fabulosa. Es nuestra cuñada. ¿Sabes lo que cuesta? Es arreglo de flores, Robert. ¿Qué quiere, mariachi? Robert, ahí hay un dinero en esa caja de flores. Primera vez que me regalan flores. Oiga, mariachi, la pregunta es la siguiente. ¿Tú no tienes ni idea de quién es o tú tienes más o menos ni idea de quién puede ser? Estoy confundido, pero ¿sabes qué pasó? Dio un código que es el que me dobla a mi mamá. Puso a mi mamá en la foto. Ella sabe que tú... Sí, porque la mamá... Quien sea que lo hizo, gracias. Y el mensaje es muy bello. Y el mensaje es muy bello. Coño, no, me doblan. ¿Por qué me doblan? Cuando va mi condimental. Pero termina la última línea. La última línea dice así. Que nunca te falte su bendición y siempre te sobre felicidad. Amén. Ahora estoy yo confundido. Así se inicia. Bueno, así se inicia. Repítelo otra vez, mi favor. Otra vez. Espera, diablo, también. Ay, Juan Carlos, dime. Es que no estaba oyendo, no. Dice así. Dios mío. Que Dios te proteja, papi. Ah, no, perdón. Que Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas. Que Él sea tu fuerza cuando estés débil. Y tu apoyo cuando estés en soledad. Que nunca te falte su bendición y siempre te sobre felicidad. Amén. Hasta rima y todo. Sí, eso fue su mamá. Wow. Sí. Ey, ey. Está como maternal. Mira, la foto fue ella que se lo hicieron en la foto. Sí, la foto de mami. Ah, pues entonces tu mamá mariachi. Fue muy lindo. Está bien. Eso se oye maternal, se oye fraterno. Se oye cálido, se oye. No le pusiera signo de interrogación. Sí, te pusiera atentamente tu mamá. Le pusiera a su mamá. Eso es para motivar. No, no creo que fue a mamá. Porque mi mamá, mami es muy directa. Y mami cuando te quiere, cuando te tiene que decir te amo, te lo dice de frente. Y eso tipo de detalles, con esas flores así. Vamos a meter tres mil dólares tampoco ahí. Ay, no, tres mil dólares. 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 Bueno, entonces, mariachi, nada, te veo con los ojos como lloroso, te veo emocionado finalmente. No, estoy conmovido porque, coño, una mujer en el siglo XXI, regalar flores. ¿Por qué estás asumiendo que es una mujer? Yo cogí un chocolate y está riquísimo. Yo tenía tiempo cuando comía el chocolatico así. ¿Por qué cuesta un chocolate nada más? Pues tú sabes de eso. No, de eso no sé. Tú sabes porque yo asumo que fue una mujer. Tres mil dólares. Porque yo tengo algo que predico, Juan Carlos. Y es que ninguna mujer en la faz de la tierra tiene nada que demostrarme ni darme. Ni económicamente, ni que comprame. No. Y las mujeres que yo he estado, que he hablado, que he tenido cualquier tipo de relaciones, lo primero que la pongo claro de eso es. Yo a mí me compran con sentimiento y con amor. Lo demás lo consigo yo y lo joseo yo. Entonces, cuando es una vaina para doblarte, eso es para doblar a un hombre. Pero es una vaina apoteósica. Mira todas esas flores. Te la aplicó. Pudo ser un admirador. También. Pero eso es lo que estoy diciendo, que porque tiene que ser necesariamente un gozo. Un enamorado. Bienvenido, gracias. Carlos, te han enviado flores a ti. Me dobló. No, no, no. A mí tampoco. Y tú has enviado flores. Sí. Yo te voy a hacer un cuento. No, no, te veo ahorita. Ahorita, ahorita. 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 Gracias por ver el video.